Tarda su grana, es por eso que hoy nos vinimos al local de nuestros amigos de Plumas Negras porque Adolfo Rez estará firmando ejemplares de Los Matadores y así lo vas a vivir por San Lorenzo TV. Estamos acá en Plumas Negras junto a Adolfo Rez que hoy vino a presentar su libro Los Matadores. ¿Cómo estás Adolfo? Bien, muy contento de estar en este local. La verdad que muestra una identidad sanorensista muy piola, así que felicitarlo a Alejandro por la movida que está haciendo. Y bueno, muy contento hoy porque vino bastante gente que se presentó, vino a compartir esta segunda presentación del libro de Los Matadores y donde aparte se generó un lindo clima sanorensista. Se habló un poco de la historia del club con gente de más de 90 años que estuvo acá presente, jóvenes, se mezclaron varias generaciones y se habló mucho de la historia de San Lorenzo. También pasamos un videíto de cuando salió el campeón en el 72. Y bueno, charlas generales y también, por supuesto, del tema central que es la vuelta a Boedo. No dejó de estar presente en esta tarde aquí en Plumas Negras. Adolfo, vos mencionabas recién de recuperar lo que es la historia del club. Por eso es que escribiste ese libro Los Matadores, que contás un poco de lo que fue este equipo. Sí, bueno, nosotros habíamos hecho el segundo libro nuestro que era el glorioso San Lorenzo, un libro de toda la historia. Y Los Matadores, por supuesto, que es un equipo emblemático de la historia, no solamente de San Lorenzo, sino del fútbol argentino, que tenía todo. Gustaba, goleaba, jugaba muy bien al fútbol, un estilo ofensivo de la mano del brasileño Tim. Y con jugadores de alta jerarquía que son un orgullo del club. En algún momento uno había propuesto que el 4 de agosto, aniversario del título de este equipo, del 68, sea mencionado por el club Día Nacional de Los Matadores. Entonces, que se haga una remera alusiva y que en toda la Argentina salga alguien con la remera de Los Matadores. Que tenés opuesta, digamos. Algo parecido. Está la comprensión en su momento en Club Manía, pero se podía hacer también otra cosa con algún diseño de los tantos buenos que hay dando vuelta ahí en San Lorenzo. Pero, bueno, es un equipo emblemático. El primer campeón invicto en la historia del fútbol profesional. Un equipo mágico, ¿no? Que, bueno, uno quiso recuperar y que sin lugar a dudas este libro me ha dado una satisfacción muy grande a nivel espiritual, ¿no? Adolfo, ¿se ve el quinto libro? Sí, estamos escribiendo un nuevo libro que tiene que ver con la historia de las canciones de San Lorenzo. Pero desde el año 20 para acá, la primera canción que se conoce desde el año 23. ¿Te la acordás? No, porque es muy larga. Está cambiada de un tango original, de la melodía del tango Leguizamo que cantaba Gardel, que era muy larga. Se hizo toda una melodía con San Lorenzo, con la letra de San Lorenzo. Siempre tan ingenioso, cambiando las letras. Siempre, siempre, siempre. Aparte, después viene el tiempo de la barra de la goma en el 27, que sacó muchas canciones. Y, bueno, el libro seguramente llevará el nombre Poesía de Tablón. Y va a traer muchos temas de los 30, de los 40, de los 50, hasta la actualidad. No van a estar todas. Pero, obviamente, hay muchas canciones. Y hay una cosa que uno, una de las pocas virtudes que tiene, es todavía la memoria. Y, bueno, yo tengo memoria de las canciones del 70 para acá. Así que hay canciones que se cantan en un solo día. Y las tengo presentes. Muchas veces las cantamos con algunos amigos, armamos cargo de qué, de canciones de la hinchada de San Lorenzo, de los 70. Y las cantamos y nos refrescamos la memoria. Así que, seguramente, esas van a estar en este futuro libro, que espero poder volver a editar. Y que pueda estar en la calle, porque hay una cantidad enorme de canciones desde el año 20 para acá. Y a mucha gente de San Lorenzo yo creo que le va a gustar. Te aseguro que le va a encantar esa. Sí, yo creo que sí. Creo que va a estar muy buena, sobre todo por lo que la historia manda de los grandes poetas que tuvo la hinchada de San Lorenzo a través de los tiempos. Aparte va a haber, o sea, el libro llega al alcance de muchas generaciones. Las generaciones nuevas de hoy hay canciones viejas que no conocen. Y eso le ayuda un poco más, como decís vos, a que tengan un poco más de noción sobre lo que era la historia del club. No, y algo muy importante es que nosotros tenemos una sección en la radio que pasamos la melodía original. Porque hay canciones que todavía se cantan, que la melodía original de la canción es de los 70. Y vos no sabés dónde salió. Entonces en el libro se expresa la melodía de tal canción adaptada de esta manera. Entonces también ayuda y contribuye a donde sacó la canción. Porque muchas veces los pibes más jóvenes entonan canciones que no saben de dónde surgieron. Las tienen tomadas, incorporadas, porque se van, siguen cantando. Pero bueno, con esto también va a aclarar un montón de estas cosas. Bueno, Adolfo, agradecerte por la entrevista y por tu tiempo. Y bueno, para el próximo Quinto Libro sabés que estamos con vos. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Y bueno, son varias las entrevistas que tenemos de San Lorenzo TV. Así que muchas gracias. Gracias, Adolfo. Gracias.